Uno de los cinco ganadores extranjeros de la Vuelta a Colombia es un ecuatoriano, Jonathan Caicedo, de 25 años, que hace poco nomás nos dio este alegrón. Hoy nos acompaña en vivo, aquí en Deportes de 24 horas. Jonathan, bienvenido. ¿Cómo te sientes ser uno de los cinco extranjeros, no? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué queda, Jonathan? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días. Yo creo que ha sido una vuelta muy importante para el país. Creo que ser uno de los cinco extranjeros en ganar esta vuelta, pues, le trae un realce a nuestro país, a la provincia, a la ciudad. Y, no, seguir entrenando y vamos a seguir trabajando para que esto siga cosechándose más fruto. Inmediatamente después de este logro deportivo, seguramente, y vamos leyendo poco a poco, muchos equipos europeos levantan la mano, preguntan por el ecuatoriano. ¿Ha habido acercamientos? ¿Ha habido ya contactos? Sí, la verdad que ha estado muy bien encaminado a la situación. Están trabajando en eso y yo creo que ya en estos días me comunicarán y dirán, pues, anunciar el equipo y para qué, en qué año. Y yo creo que esperar una semana más, siempre el esperar ha sido como lo más duro para mí. ¿Ansiedad? Sí. Nos demostraste en la Vuelta a Colombia que con mucha tranquilidad, trabajando en equipo, se hizo una gran competencia. Sí, la verdad que, pues, toca estar tranquilo en estas situaciones y yo creo que en unos días estaremos dando un anuncio, esperar que sea de lo mejor. Bueno, ¿cómo te trataron a la llegada, no? En Santa Marta de Cuba. ¿Cómo está la gente, seguramente, que esperándote con ansiedad, con alegría? Bueno, yo creo que, pues, siempre la gente del Carchi es muy carismática, sobre todo, pues, con esta pasión del ciclismo. Ha sido muy apasionante el ciclismo y siempre me ha acogido de la mejor manera. Ha estado conmigo apoyándome en las buenas y en las malas y, pues, que tal en estos momentos, pues, de triunfo. La gente del Carchi, el recibimiento de parte de la prefectura, pues, muy, muy conmovedor. En mi parroquia, pues, la gente hasta las horas casi de la madrugada esperándome. Hasta la una de la mañana, ¿no? Sí, la verdad que, digamos, que es algo que conmueve a mí y me conmueve y siempre la gente que me vio nacer apoyándome y eso es lo más bonito. Qué bueno que estemos aquí presentes dándote la bienvenida, agradeciéndote por ese alegrón. Paulo Caicedo también nos acompaña. Paulo, verle crecer en lo deportivo seguramente que te llena de satisfacción. Recordarás el momento en que llegaba a tu equipo pidiéndote una oportunidad. ¿Cómo han sido estos años y verle que hoy se está acodeando con la élite del ciclismo mundial y continental? Buenos días a toda la afición. Qué alegría estar aquí presente y dar buenas noticias siempre. Lo que ha hecho Jonathan creo que es algo que nos viene a todo el país, al Carchin, sí, porque no se esperaba tanto de lo que iba a hacer él, pero demostró que él podía, tiene ganas y creo que tiene que mostrarse no solo aquí en Colombia, sino que también en Europa, como está haciendo Richard Carapaz, mostrándose también en Europa. Cuando les viste por primera vez dijiste, estos muchachos son, con ellos vamos a llegar muy lejos. ¿Visualizaste eso? Sí, sí, o sea, uno se ve a un deportista, se lo mira como es primero, como se monta en una bicicleta, como desarrolla y entonces a uno se ve que tiene condiciones y tiene un gran talento y en eso han nacido ellos y creo que de aquí en adelante estamos buscando también nuevos talentos para igual ojalá importar buenos ciclistas. Detrás de ellos hay más ciclistas, hoy que se viene esta vuelta a Nariño, nos contabas que va un equipo ecuatoriano, ¿hay ciclistas como para seguirnos emocionando, como Richard Carapaz, como Jonathan Caicedo? Sí, sí, estamos trabajando en eso, tenemos unos tres o cuatro talentos ahí en el equipo ya, que lo vamos a seguir descubriendo, va a haber una clásica a Nariño, después la vuelta al Ecuador y ojalá que después para mandarlos a la vuelta a la juventud en Colombia, porque la ventana es Colombia, la ventana es para que se muestran allá y después ya que salgan, ya grandes salgan de aquí del país. Qué bueno, esperamos todos que así sea. ¿Qué sientes cuando ves esas imágenes, Jonathan? El equipo fijado en ti, apoyándote, el líder del equipo, Oscar Sevilla, ¿qué decía? ¿Cuál era la reacción inmediata? Bueno, yo creo que las imágenes dan mucho de ver y la felicidad es muy inmensa y siempre agradecido con el equipo que me estuvo apoyando desde el principio, la verdad que estuvo conmigo desde el principio, antes de empezar la vuelta siempre mentalizados en ganar, en que yo lo iba a hacer lo mejor posible y Oscar Sevilla también un personaje con mucha clase, mucha experiencia, un corredor como persona y como corredor pues ha sido algo de seguir a sus pasos. Yo creo que el equipo me ha acogido muy bien y esto ha sido algo para llegar a dar frutos y el objetivo era la vuelta. Y con la unión de equipo, como ser una familia, siempre se lo puede llegar a conseguir. Tres etapas. ¿Cuál fue la más dura? ¿Cuál fue la más complicada? ¿En algún momento llegaste a ser líder incluso? ¿Cuál fue esa etapa que dijiste, aquí tengo que acelerar un poco más, aquí tengo que mantenerme un poco más? Sí, la verdad que pues todas las etapas eran bastante duras. Yo creo que siempre los periodistas decían, no, hoy etapa de transición y para nosotros era bastante duro. Pero la etapa de la línea fue donde más fuerzas gasté y como que sufrí el desgaste y sentí pues digamos el cansancio. La verdad pues me recuperé muy rápido, yo creo que estaba muy bien entrenado y las condiciones estaban a mi favor, me recuperé rápido. Y sentía que iba a ganar la vuelta, fue el día de la contrarreloj, donde pues temían a que iba a ceder diferencia. Entonces yo creo que en la contrarreloj tenía un punto débil, pero lo hice de la mejor manera que de ahí seguí muy confiado, sobre todo para esta vuelta a Colombia. Entonces pasé la contrarreloj y dije, la tengo en las manos y podía hacer todo posible. Bueno, dices que era la parte débil, pero en plano y en montaña no notamos un punto débil. Es así, ¿cuál es tu fortaleza? Sí, la verdad que este año fui muy bien preparado y yo creo que nos preparamos pues en la montaña, si me destaco, en el plan de la mejor manera y en la contrarreloj pues venía analizando con los otros corredores y siempre había excedido poquitos segundos, entonces me preocupaba porque pues poquitos segundos en carrera era como muy difícil descontarlos. Pero yo creo que este año llegué en mis mejores condiciones, en el mejor momento y tenía que aprovechar esos momentos y yo creo que eso hizo que llegáramos triunfadores hasta el final. Y que siga siendo así Jonathan Caicedo, Pablo Caicedo que nos acompañan. Jonathan, en los próximos días sabremos si hay ese equipo europeo del que tanto hablamos que se lo lleva este talentoso ecuatoriano. Y a Pablo lo vamos a entrevistar ya no en vivo para consultar qué ciclistas estarán en esta Vuelta a Nareño. Gracias por venir, gracias por estar en Teleamazonas y siempre el apoyo de esta casa para ustedes. Muchas gracias a usted. Así despedimos del espacio deportivo Entre Campeones. Ustedes sigan en la señal de Teleamazonas. Buen día.